Hay mucha desinformación con respecto a cómo hacer que, la verdad, que nos preguntamos entre todos los directores a nivel provincia y supervisores, todavía no hemos tenido una reunión con los supervisores porque ayer se presentaron al igual que nosotros, si bien nosotros hemos empezado a trabajar aún estando de vacaciones, viendo, resolviendo situaciones o ayudando o pensando cómo vamos a hacer esto en las escuelas, pero sin recursos y sin el acompañamiento del gobierno provincial. Se dice mucho, está muy bonito el protocolo, pero si no llega lo que tiene que llegar a cada una de las escuelas es imposible. Creo que todos los directores en toda la provincia, todos estamos atravesando la misma problemática. Y ahora estamos esperando la reunión con la supervisora porque, imagínense, ayer nos presentamos supervisores, directores, auxiliares y tenemos que reorganizar, tenemos que ver la situación y cómo nos vamos, cuál es la información que tiene la supervisión para nosotros, pero realmente estamos en una situación donde después el directivo es el que se tiene que hacer responsable de todas las situaciones que puedan llegar a pasar.